Me encanta escucharnos corear las canciones de Kudai Es como un karaoke, si o no, esto en vivo La siguiente canción la hicimos especialmente para que la cantáramos todos juntos y cuando originalmente se hizo contaba historias o cosas que estaban pasando en ese momento pero que hoy hacen más sentido que nunca Así que, si me suena esta canción con Kudai, cantela fuerte ¿Están listos? ¿La conoce o no? ¡Vamos! ¿A dónde van los niños? ¿Qué quieres decir? ¿Dónde jugarán después? ¿A dónde van las lágrimas? ¿Qué más? ¿Qué? 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 Si quieres quedar tu lejos Se va, se va y me ayuda a ver Si quieres quedar tu Y con miel desempontaste después Y con tu ya, que cosa, que vaya a tu llorar Cuando ya se acarre y las luces se apague Cuando el día se vuelva el coche y no se pueda volver atrás Contaré lo que digo, que nunca no se fue lo que hicimos Si quieres quedar tu lejos esperanza Si quieres quedar tu lejos y no se puede volver Cuando ya se acarre y las luces se apague Cuando el día se vuelva el coche y no se pueda volver atrás Y con tu ya, que nunca no se fue lo que hicimos Si quieres quedar tu lejos esperanza Quisiera que fuera de nuevo contigo Y con tu ya, que nunca no se fue lo que hicimos Quisiera que fuera de nuevo contigo Y con tu ya, que nunca no se puede volver atrás Y con tu ya, que nunca no se puede volver atrás Y con tu ya, que nunca se puede volver atrás Y con tu ya, que nunca se puede volver atrás Y con tu ya, que nunca se puede volver atrás Y con tu ya, que nunca se puede volver atrás Y con tu ya, que nunca se puede volver atrás Y con tu ya, que nunca se puede volver atrás Y con tu ya, que nunca se puede volver atrás Y con tu ya, que nunca se puede volver atrás Y con tu ya, que nunca se puede volver atrás ¡Gracias!